En los próximos cinco años se plantea quizás para Europa también la redefinición de sus instituciones comunitarias ante este panorama que a veces percibimos de crisis institucional y de indeterminación a la hora de tomar decisiones en el ámbito comunitario. Bueno, la década anterior, la década del 2000, sobre todo entre el 2000 y el principio de la crisis, fue una década de un debate institucional muy profundo en Europa. Se llegó a elaborar un proyecto de constitución, ese proyecto de constitución fue rechazado por los electores en Francia y en Holanda, en Sendo Referendum. La recomposición de las piezas rotas con el fracaso de la constitución europea es el Tratado de Lisboa, que ha definido nuevas instituciones y que entró en vigor a finales del 2009 y principios del 2010. Por lo tanto, en esta década yo creo que ya tenemos bastante discusión institucional y tenemos nuevas instituciones y tenemos nuevos mecanismos capaces de encajar las piezas de una comunidad, de una Unión Europea, que ya no tiene 12 miembros, como cuando entró España, o ya no son 15, sino que ahora son 28. Por lo tanto, yo creo que el debate europeo no es un debate sobre instituciones, sino es un debate sobre decisiones. Es como, sobre la base del actual esquema institucional, 28 estados, cada uno con sus prioridades, cada uno con sus características, con sus identidades, con sus restricciones y límites, pueden ponerse de acuerdo para resolver problemas que les son comunes y para afrontar los desafíos que tenemos como europeos, no como alemanes o como españoles o como irlandeses, sino como europeos. He hablado ya del crecimiento económico, pero también hay que hablar de la seguridad, cómo aseguramos una seguridad colectiva para el conjunto de los europeos, uniendo fuerzas y no tratando de ir cada uno por su lado, por ejemplo, en el control de las fronteras, en el control de organizaciones y redes de terrorismo internacional, sin que ese control afecte a nuestros derechos y libertades y a la protección de los derechos humanos, cómo creamos una unión por la energía de manera que la energía no sea un elemento de presión que tiene muy preocupados a una buena parte de los países europeos por su dependencia con el gas ruso o con la pérdida de competitividad derivada de costes energéticos más baratos en Estados Unidos y en otras economías industrializadas. Otro desafío que tiene Europa es cómo profundizar en un mercado único, de manera que los beneficios, las ventajas, las oportunidades de una economía digital, de Internet, de los contenidos que circulan por la red, de la utilización de las nuevas tecnologías, no se vea frenada por la existencia de barreras nacionales y de diferentes regulaciones y legislaciones en cada uno de los 28 Estados miembros. Tenemos toda una serie de desafíos que ya no exigen nuevas instituciones, sino que exigen utilizar bien la capacidad de decisión que hemos puesto en manos de esas instituciones europeas, acabar con la regla de la unanimidad, avanzar mediante decisiones que sean capaces de recoger y de representar la opinión de la mayoría de los europeos, pero sin que cada país europeo quiera conseguir el 100% de sus peticiones o de sus reivindicaciones en cada una de las decisiones que se toman en común, porque sería imposible hacerlo así. Ese es el reto, más capacidad de decisión y una visión que debe permitirnos avanzar hacia la toma de decisiones a nivel europeo en aquellos aspectos que son esenciales para nuestro futuro, esenciales para el futuro de los ciudadanos, que nos permitan más oportunidades de crecimiento, más capacidad de utilizar el capital humano que es inmenso en Europa y que sobre todo, a través de ese proceso de integración, no se fragilicen los derechos y libertades de los europeos, sino que se refuercen y se consoliden.